El reconocido exfutbolista Jorge González Varillas, conocido como Mágico González, ahora tiene un museo y una estatua en su país natal, El Salvador, con una extensión de 21.041 kilómetros cuadrados y una población de más de 6 millones de habitantes. El fútbol reina como deporte principal en esta nación. Le tomó varios años a El Salvador para homenajear a González de 66 años, considerado como el máximo referente del fútbol salvadoreño. Ahora ya hay un museo dedicado a él, un lugar en el que se repasa su carrera deportiva y que cuenta la historia del exfutbolista que se escabulle de los reflectores y solo aparece cuando es invitado a alguna actividad deportiva o de otra índole. El museo y la estatua son parte de un homenaje organizado por el gobierno de El Salvador y que fue realizado la noche del 4 de junio en el Estadio Nacional Jorge Mágico González. La mayoría de fotografías expuestas en el museo son de la autoría del fotógrafo gaditano Joaquín Hernández Conde, quien estuvo presente en el homenaje. Mágico González adquirió en su etapa de futbolista la condición de mito entre la afición del Cádiz, club en el que debutó en septiembre de 1982, en el que jugó en dos etapas y en total seis temporadas en primera división y dos en segunda. González, que en la temporada 1984-1985 jugó una parte en el Real Valladolid y la otra en el Cádiz, disputó 203 encuentros en su etapa en España, en los que marcó 60 goles.